Un poquito de frío ¡Ay no! ¡Oye! ¿Tení en Ricky Martin o no? Mucho calor ¿Por qué? Bueno, ¿a ti no te gusta el calor así o no? No, me estorbe, me molesta, me suda, me incomoda ¡Ay! Esta la hizo con Wizarding and Day ¡Ah! ¡Qué buena! Adrenalina Está muy buena ¿O no? No sé Oye, eh... ¡Yapo! Sería Yo me retiro, muchas gracias ¿Dónde se va? Un placer ¿Qué tengo que retirar? ¡Ay! ¡Ay! Así como a lo... ¿Ah? Ahí, a lo drive Oye, yo estoy en la... Estoy en la, sí Estoy en la... A ver... No tanto, Carolina No le ponga, no le ponga Es para ponerle... Oye, estás fría ¿Te has tomado la presión? No, no es para eso Hay una instrucción Oye, ¿pero por qué te ibas? ¿Ah? ¿Por qué te ibas? ¡No, no, no! Me quedo entonces, me quedo Hola, me quedo... Dale Hay una instrucción Que nos dieron Que yo realmente Me da vergüenza decirlo Pero tengo que decirlo igual No la recuerdo La instrucción ¡Ah! Gracias, señor director Esa es una de las locuras, parece Tenemos una pregunta del día Pero, ¿qué la vamos a hacer entre nosotras? Acá vamos a la que usted Que nos está viendo Eso Y nos manda su whatsapp Nos escribe Y nos cuenta Yo les pregunto Ya ¿Qué locura han hecho por amor? ¡Oh! No me diga a mí Igual no he hecho ¿Qué locura han hecho por amor? ¿Qué locura? ¿Usted ha hecho locuras por amor, Giancarlo? No creo que sean locuras No, no, no Claro, porque locura ¿Qué sería ver? Una locura sería a lo mejor Atravesar medio mundo Para ir a ver a alguien No sé ¿Qué locura ha hecho? No, no ¿Tú sí? ¿A lo más? ¿Tú sí? ¿Qué locura? Yo había atravesado un par de países Para ir a conocer a alguien Que yo pensaba que amaba en ese minuto Y bueno, y de suerte me resultó Pero si igual llegaba al lugar Y la persona no compatibilizaba conmigo Claro Es una locura Por amor Porque no sabes cuál es el resultado final Claro, pero la situación estaba planificada Para yo retirarme de mi vida en Chile Mira Me fui así con todo Con departamento entero a nivel avión Y no sabía si iba a resultar o no Te lanzaste a la vida, ¿no? Me lancé a la vida y me resultó Yo una vez Yo no sé si sea locura Pero por eso No es tan locura como lo de Karim Pero me acuerdo Yo tenía una polola Pero es una polola Y era un cabrón Muy chico, digamos Y ella se ha ido a la playa ¿Ya? ¿Ya? Se ha ido a la playa Y yo también viajaba a la playa después Pero no sabía Entonces la fui a buscar a la playa La fui a buscar a la playa ¡Qué lindo! Y entonces fui caminando Y aquí la encuentro Y veo la playa Y la playa estaba llena Llena, pero llena Así con quitasol y todo Y no la encontraba por ni un lado Pero no le podía decir Oye, ¿dónde está, eh? Porque obviamente iba a cachar De que iba a estar buscándola finalmente Así que estuve ahí como Yo iría unas dos horas Intentando buscarla ¿Y tú qué querías aparecer? Como el aparecidizo Yo quería llegar y sentarme al lado Y decir ¡Ay, que está rico! Y que me vea así como ¡Ah! Como sorpresa Como tú en un lugar como este Claro, claro, exactamente Cosa que no sucedió Así que me quedé ahí ¿Qué pasó? No la encontré Me quedé entero Y no, no se la encontré ahí Pero yo creo que eso Eso Como es que ir al riesgo Y de toda la playa No encontrarla Oye, sí Sí, no, sí, no Y así Le vengo porque te amo Porque te echo de menos No, pero la pregunta es ¿Qué has hecho o no? ¿Qué te gustaría hacer? Es que, claro Aparte del viaje No, creo que No, sí he hecho varias Pero Pero cuéntame ¿Qué calificas? A mí me cuesta calificar Algo como locura No, o quizás algo Que no es tan común Finalmente Si De pronto Una persona Que no hace regalos Constantemente A su pareja De pronto dice Ya, voy a hacer algo Voy a ir a buscar un regalo Y qué sé yo No lo encuentra Eso sería como Yo, no sé Podría hacer algo Fuera de lo normal Podría hacer una pequeña Locurita de amor Y sorprende a la pareja Una cosa es locura Y otra cosa es ser jugado Ah, también Oye, me permiten a mí Ponerme un que sea Bien trito para mí Yo sé que ustedes Tienen un poquito de frío Yo no tengo frío Yo voy a hacer un poquito para acá Un poquito nomás Si lo voy a poner bien dirigido Para mi carito, ¿ya? Ah, tranquilo Si no se nos derrite Oye, sí Porque una cosa es ser jugado Y otra cosa es hacer locura Porque ser jugado Por ejemplo No sé De repente Cuando te llaman A las 4 de la mañana Y te dicen Veámonos Ya, pues Ah, pero eso puede ser Una locura también Porque es algo común Sí, tienes razón Es algo común Tienes razón Es que depende De la persona que está Ahora Si me llamas A las 4 de la mañana A la mañana O que está Y te voy a dejar Anda, goza Anda, goza Tenina Porque a esa hora No, mal Mi primera locura Fíjate que una vez Mi primera locura Una vez Yo estaba bien enamorado De alguien Pero la locura La hice ella No la hice yo Y como a las 2 Mi habitación Daba hacia el antejardín De la casa Y luego la casa venía A la calle Como a las 2 de la mañana Yo durmiendo Siento que alguien Me toca Y abro los ojos Y estaba esta persona Parada ahí Qué emoción Eso ¿Qué sucede? No, es que tenía ganas De verte Y como entraste Me salté la reja Y tu ventana De la habitación Estaba abierta Tóxico ¿Por qué tóxico? Tóxica la reacción No, no era tóxica Saltó la reja De su casa Saltó la reja De la casa Se metió a su casa Sin su permiso Sí Se puso frente a Karim En la cama Y lo despertó No había le dado Un ataque Oye Y traía un espumante Ah, no Y traía un espumante Y yo me levanté Tomamos el espumante Y todo Pero yo era muy jovencito Entonces No podía permitir Que mi mamá Viera eso El otro día Entonces se tuvo que ir De nuevo por la ventana Saltó la reja A hacer todo Hice una locura Hice una buena locura Sí, buena locura Y se arriesgaba A decir Ándate de aquí Corría ese riesgo No, porque ella sabía Que yo estaba encantado De ver Ah, qué lindo Pero le hablo Sí, pues son cosas Entre los dinosaurios Y el milodón Entre los dinosaurios Y el milodón Yo ya ni recuerdo Esa época Pero pues te aquello Hice locura Estaba bien 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 Oye, qué buena pregunta Pero usted nos puede llamar No, 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 no Espérese un poquito No, la voy a interrumpir Porque usted no ha dicho nada Ah, verdad Usted no ha dicho ni una cosa Locura tuya carito No, y llámenle Y pregúntenos Y no te mojáis el popín Aquí Es que no Esto no es una locura Nada Chuta la carito Algo Ah, yo me sé una suya Se asustó Pero una Yo me sé una suya Pero no la puedo contar Yo la tiene que contar usted Me quedé petrificada Pero recuerda Acuérdame Que la verdad es que no 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 me voy a contar Yo le voy a contar Que no es una locura Pero es una experiencia Que yo tuve con mi señora Cuando estábamos Como pinchando al principio Pinchábamos un poco Y Y Ah, yo he bailado en la calle Porque yo me tiré un poquito Como para atrás ¿Cachai? Como que no quería algo tan serio No, no quería ser Claro Entonces yo me decía Pero ¿Por qué estáis así? Que se yo Realmente no quiero No quiero algo serio No sé si quiero estar Así como Como pololo Estaba como en duda Decía yo Entonces Mi señora Digamos Que en ese tiempo Era mi Andante Que se yo No era polola No era polola Dijo Ya, perfecto Y Se fue Digamos En carretes universitarias Que se yo Y estaba con otra persona Pero no Pero no estaba con él Así como Pinchando ni nada Pero sí Hacía entrever Conversaba Y hacía como que Y a mí me dio una cosa Hola, Hernando ¿Cómo estás? Oye, me dio una cosa Y te decía Vamos Así Claro Me dio una cosa En el corazón Que me partió en el alma Y ahí me di cuenta Ahí me di cuenta Que realmente Sí quería estar con ella Por supuesto Y ahí Como pajarón De vuelta Llamando Oye, oye Oye, pero por favor Oye, oye Pero escúchame Y cuando Llamaste Llamé para la casa Llamé para el celular Y haciéndote loco Hablábamos por Messinger En esa época ¿Te acuerdas de Messinger? Por Latin Chat No, por Messinger Con los cumbidos Sí Bueno, qué sé yo Que aquí no No, pero es que tú No querés nada hacer Yo tengo otras oportunidades también Obvio Obvio Eso sí Y ahí empecé Ya como a jugar Un poco más Y ya Pololeamos 5 años Y estamos casados 11 Qué bueno Imagínate Pero siempre me lo sacan cara No, si tú no crees En serio Y ahí como que Siempre tú me sacas Uno se queda con las cosas acá Yo sí Locuras por amor nuestro Pero locuras de picace Locuras de picace Ya cuenta una No me acuerdo Pero cuenta una Buscarito Una que sea Transparenta Transparenta Es que no me acuerdo Pero entonces ¿Qué dices tú? ¿Una locura por estar picada? Sí, yo soy picota Pero cuenta una Locura De mandarme a cambiar De... No sé No te entiendo nada No me fue del país Muy serio Si tú eres la que Me mando a cambiar Dejé a Madrid Y me fui a Nueva York Claro Claro Y me voy de un día Para otro Ok No piensas No planificas mucho No dimensiono mucho Decisión Yo me acordé Una locura Yo me acordé Una locura Mira Yo estaba bien enamorado De alguien Yo en Iquique A la punta del cerro Y esta persona Estaba en Talca Entonces A mí me significa Un avión De Iquique De varias horas Hasta Santiago Yo nunca he vivido El sur Yo solamente De Chile Conocí a Santiago Antofagasta Y Iquique Ya Y la persona Estaba en Talca Y todo el día Pegado en el teléfono Que sí Que nunca te decide Claro Y finalmente Tomé el avión Y una amiga Y una amiga mía De la época De la universidad Vivía acá en Santiago ¿No? Y tenía a su papá En Talca Y el caballero Era contralor De la república Entonces esta amiga Me dice Me dice Oye Te invito a pasar Un fin de semana Con mis papás En Talca Perfecto Ah Fantástico Y el tiro Maquinel Y me dije Ah Y aprovecho De conocer A tal persona Claro Lógico Entonces nos fuimos En momentos separados Ella se fue En un bus En un tren No sé qué Y yo en otro tren Entonces A ella no le conté El plan B ¿Ya? Iba a estar con ella Y todo Pero iba a conocer La persona Y cuando llego A Talca Me bajo del tren Estaba la persona Esperándome Y yo me cuelgo Del cuello Así Y nos empezamos A besar Y no sé qué cosa Y si me doy cuenta Y estaba para ella Con el papá Mirándomelo No Me habían ido A buscar amablemente Me quería Me quería Desmayar ¿Qué es eso? Porque yo pensaba Llegar a la estación Del tren Tomar un taxi Irme a la casa de ella Y decirle Llegué Pero después De estar con la persona Un par de horas Entonces me bajo Efusivo A pescar a esta persona Darle besos Ay qué lindo Y estaba ¿Cómo qué lindo? Estaba mi amiga Andrea Estaba mi amiga Andrea Con su papá Que era un señor Muy serio Así mirándola No, pero por qué Qué feo Porque él estaba No estaba jugando A dos bandas O sea no estaba jugando Tampoco Si no la ofendía A ella en nada Pero ella llega Y me dice Te vas a juntar Con ella Oye idiota Te vine a buscar Con mi papá Y yo la veo Andreita ¿Qué haces esto? ¿Qué haces acá? ¡Mamá! Me dio una vergüenza Lógico Y tuve que mirarle La cara al tío De viernes al lunes ¿Cómo te descarta? Así fue Bueno locuras Por amor Que usted puede contarnos A través De nuestro Whatsapp A través del número También Y cari tú todavía No nos contarás Yo estoy esperando Unas historias De la cara O por algo No yo no tengo historias No tengo ninguna historia No yo creo que no quiere contar Es que no puedo yo Contar la tuya No puedo Pero acuérdame Acuérdame en el oído Acuérdame en el oído Acuérdame en el oído Por ejemplo Cuando te fuiste A vivir a Madrid Ah Pero y eras niña Y eras jovencita Tenías apenas 39 Apenas O sea Todavía no ha pasado eso Todavía no ha pasado Todavía no tengo Tú hiciste algo así ¿No? Yo he hecho varias cosas locas Pero no sé Y que has sentido Y en ese minuto El corazón te indicaba Que era lo correcto Pero es que no califica Por amor Por otra persona Sincrono por locura De hacer algo Ok Por locura De lo hago Y lo hago nomás Ok No lo quiere contar Ya lo he cachado Ya lo he cachado No lo quiere contar Hasta la vez De los dos Queríamos saber Pero bueno Ahí está Por locuras por amor Ya vamos Así como equivocación No sé si equivocación Es llamarle Viste que ahí uno Cae también en un juego De palabras Por ejemplo La que es bien locura Es esta relación De J-Lo con Ben Affleck Terminar Y 20 años después Volver Y casarse Ahora se separan de nuevo ¿No? No, no No siguen Pero han tenido Como un par de cosas ¿Pero eso es locura? Sí, fue locura No Si no te resultó Hace 20 años Juvenil apasionada ¿Cómo te resultará ahora? Pero es que a lo mejor No sé Es que no sé Y en el medio Soportar Que cada uno Tuvo familias Hijos, matrimonios Engaños Bla, bla, bla Y después volver a juntarse Igual un poco locura Porque si tú sabes Que la otra persona Es celosa O tú eres celoso Y no vas a soportar Toda esa experiencia Que tuvo No sé Creo que es un poco locura Hay muchas familias Hoy en día Y en Chile Que se unen Y unen a sus hijos De matrimonios anteriores Y súper bien Perfecto Independiente de que Pero no crees que es distinto Si yo a ti te conozco No virgen Pero Soltero totalmente Yo también soltero Tú me conoces virgen Y todo lo demás Y sé que la persona es celosa Y no sé qué Y después soportar todo Y más encima No es algo que podéis mantener en secreto Si eres Jennifer López Y Ben Affleck Es que si eres celoso Sabes cada cosa Ni con cualquiera Pero es que nadie Si tú siempre vas a ver algo No pues me refiero a que Como son personajes públicos La vida de ambos Estaba expuesta Jennifer López No se puede hacer la sorda Que no sabe Que estuvo el otro casado Con Jennifer Garner O ella no Con Marc Anthony Pero hay buenas historias Ay esta canción ¿Quién me gusta? A mí igual que me encanta Uy Este se llama Por toda locura Los nuestros Bien Historias de Maravillosos de Locuras por amor Yo realmente Le han hecho locuras a ustedes Porque hemos contado nosotros Hemos hecho Pero le han hecho Aparte bueno De la niña que se metió a tu casa Uy Casi Digamos Esto fue una duda Hacia ti A ti te han hecho Digamos Y tú dijimos Ay no Que soy loco Ay que soy loco Es que mi concepto De grado de locura Parece que está un poco Distorsionado Cualquier cosa Digamos que no siga Estas reglas Un poco normales No podemos sacar nada Nada No cuenta nada A mí nadie me ha hecho Ni una locura Ni una locura Estoy esperando Este es un mensaje Para ti Daniel Si me han sorprendido Muchísimo Que estoy yo Con regalos Actitudes bonitas Pero así como Una sorpresa Como de así Ah que loco Una sorpresa No No se han permitido A mi casa Digamos si me permiten No Como Karim Yo sabe que si he hecho Por amor Un poco de locura Y es bien locura Y hasta un poco torpe He sacado celos adredes Claro Pero eso Eso no es una locura Es una tontería Una niñería Digamos Yo me puse celoso Me pasaba con la mamá De mi hijo Ya me puse como celoso No se que cosa De alguien que estaba En un carrete En una fiesta En una playa En Iquique Entonces no me iba a quedar Pues yo también me puse A hablar con otra niña En si bien cerca No se que No se cuanto Y en el medio de la noche Me llega una cachetada Que me dio vuelta Entre 60 a la cabeza De parte de ella ¿Por qué? Porque yo Pensando en que ella Podía coquetear con otro Yo coqueteé con otra Sin ni que me gustara Esta otra persona Claro Chao Oye la facilidad Para coquetear A mi no me resulta No te resulta Yo de pica he hecho Hartas cosas Sí Yo también De hecho ¿Podrías contar una carita? Por favor Que cague Que sí Que no Doy el titular Nomás de pica Claro Das el titular Y el titular De una pica pica Estoy hablando Hace muchos años Atrás Harto Me casé Y me fui al país Oh Pero ¿Con la persona? No Ah ya No De pica Claro Mejor no la contí No la contí Viste Viste Y si está mirando Y si está viendo El programa En la luz maría No está visto Está claro A ver Espérate Pero tú Oye y no quería Estabas enamorado Estabas enamorada De A Y de picada Te casaste con B Que también Estaba enamorado de ti Y te fuiste Ojalá estén ambos Viendo el programa Para que entiendan El puzzle Claro que ya es algo Que pasó en tu vida No es broma Es broma No Era mentira Era mentira Era mentira Esta belleza de mujer Caminando por la calle Aléjese 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 Un pusiste roja Un pusiste roja Maquillaje urgente Oye que fue Este lo que hizo la cara Vamos pelando No son bromas Son bromas Son etapas de la vida Que son bromas Son etapas de la vida Que son bromas Te la entiendo Completamente Te la entiendo Completamente Es que es parte Estuve en algo parecido Con matrimonio Es parte Es parte de toda Una historia Y consensuada Está bien Está bien Como consensuada Así como Mira Estáis terminando conmigo Me voy a casar Con el vecino Que me han dicho Que me encuentra bonita Entonces el tipo te dice Haz lo que queráis Y entonces va a decir Vecino Se acuerda de la propuesta El otro día Me voy con ustedes Vamos a vivir en Europa Me caso Atrévete Y ya vos Claro Y te fuiste ¿Crees que no me atrevo? Y te atreviste Oye claro Es increíble Pero sabés que Son parte de la experiencia De la vida Sobre todo cuando uno es joven Si Pero arreglona ¿Qué querís Giancarlo Llegar a viejo 80 años Tus nietos Y te digan ¿Qué hiciste? No Trabajé Tu día Me casé con tu abuela Y listo No ¿Por qué me hablas a mí así? Porque tú eres el más sorprendido En cambio Y muchos Que son súper naturales Estoy diciendo Que eso ha sido una locura No he dicho nada más Negativo De esta De esta Posibilidad Pero tú no tenías un así De llegar a una iglesia Y decir Paren Que la novia me ama a mí ¿No te pasas? No Yo tenía el teléfono ¿Vaya a llegar o no vaya a llegar? ¿Llegar o no llegar? ¿Y me voy o no me voy? No Uy Carolina Martínez Carolina No Lo veo Pero eso está súper bien Cuando uno es joven Es cuando uno es joven Y cuando están todas las partes De decir Y las pasiones vivas Atrévete Porque no No me atrevo Atrévete Ahora la pregunta La pregunta que no está en la pauta ¿Fuiste feliz? No Ah pero te sacaste el clavo De ser capaz de hacerlo No fue una buena decisión Listo No fue una buena decisión Ya Fue un arrebato finalmente Que salió ahí Que lo pagué súper caro Lo pagué caro Lo pagué caro Mira Ahí está el consejo de carito No hagas locuras por amor No al revés Si las hagas Háganla Es que no es locura por amor No pues fue como de De rabia Fue locura de despecho Fue locura de rabia De verdad Chao Pero a ver explícala bien Tú estabas enamorada de A Vale Te peleaste con A Te peleaste con A Vamos a ver Y tenía A un B que estaba enamorado de ti Que sabía de A Que sabía de A Entonces B tampoco es tan víctima No No No, 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 no No tan víctima con A Y le dijiste ok a B Y después te separaste de B Porque te diste cuenta que no era tu opción Pero volviste con A No ruit de drogadas Y había una Y había una Una C O D ¿Qué pasaron muchos años también de por mes? A ¿Había C o D? No ¿Cómo? Lo explica C C o D No, había C ¿Eh? No, había A y B nomás No, pero después puede llegar a la tarjeta A y B, ahí B ¿Por qué una pizarra acá? Para explicar Esta es Carolina, ¿cierto? Carolina Carolina estaba enamorada de A No, no puedo escribir con esta ¿La filmó? Está mojada Ah, no Bueno, A Ya, y esa relación era súper tormentosa Era que iba, venía, tiempo Y B No, no puedo escribir Lo veo, lo veo Ya, esa No, no, es el punto, el lapicito Es el punto, es la mojada Así está Ah, claro, a ver, mira No, no se puede Ah, ya A y después con B Carolina Y luego B, ahí ¿Por qué están haciendo esto? Y este payaso, se pelearon ¿A quién le importa? Tomaron un avión, ¿o no? Así ¿A quién le importa esto? No, me explico Tú, tú, tú Tú, tú Explíquelo Explíquelo nomás Ahora sí Ya, mira Entonces Tenemos Hagamos contexto Hagamos Si queremos hacer contexto real Hagamos contexto real Estamos hablando de locura de amor Estamos hablando de recién salida de la universidad Pequena Ya Pequena Jovencita todavía Jovencita Martínez Carolina Está enamorada del hombre A Con mucho tiempo, muchas historias ¿Cuánto tiempo llevaban? Claro Ya, pero, está bien, ya Luego Entonces, enamorado de Carolina También estaba el señor B Que estuvo bueno, estuvo bueno ¿Cierto? Que sabía de Que sabía de A Más Carolina ¿Verdad? Entonces Todo el mundo sabía de esto Ah, era tu pololeo normal Común y corriente Perfecto ¿Cuánto tiempo llevabas? Un par de años Ya no estabas con A Sí, estaba con A Pero ¿Cuánto tiempo llevaste con B? No Dios ¿Y C? Esto se acababa Ya se acababa Ah, volvía Me ponían el gorro No me lo ponían Joder Ya Ya, entonces Carolina Viene y dijo en un momento Me canso Voy a poner aquí un ¿Cómo se llama? Un gorro Un gorrito Eso Póngalo, póngalo, póngalo Con, claramente Un gorrito, ya Yo me enteraba Y yo pataleaba Y después me iba Y volvía Ok, Carolina se peleó Se peleó con A Se peleó con A Y le dijo ¿Sabís qué? Me cansaste Ándate a talca Exacto Entonces Ella dijo ¿Sabís qué? Pa' que A No crea que sigo enamorada Como las tontas Voy a hacerle caso a B No, no, no fue por eso Deja que cuente, ¿no? Es su historia Fue por decir Fue por decir Fue por decir Fue por decir No, fue por decir También ¿Sabís qué? ¿Por qué no me doy Otras oportunidades también? Lo dijiste de otra manera Pero dijiste lo mismo Tanto rato Esta persona igual ¿Cachai? Insiste, insiste, insiste Insiste, ya Ah, y B Y B te insistía A pesar de saber Que tú no estabas enamorada B era insistente Estos eran alumnos Y tú eras profesora Y esto era B era Profesor Eh Más, un poquito más Que profesor Ya Te casaste con el rector De la U Entonces Carolina Y A Eran pololos Pero eran estudiantes Ya En cambio B era Otro tipo de persona Con más alto rango Más mayor Con oficina dentro de la universidad Con oficina dentro de la universidad Tenía oficina propia Tenía oficina propia Entonces El B Era una de alta Era una de alta Claro El B Estaba enamorada de Carolina Y Carolina decidió Darse la oportunidad No, no así Con B Decidió probar No, tampoco así Decidió creer Y de hecho Doy más detalles Tipo Ya Si es tu historia Es la historia Había una fiesta Ya Que fue Que ahí yo dije Ya Aquí sí Hasta aquí no más llegó Esta cuestión Con A Había una fiesta De fiesta De hecho era Un lugar conocido Dentro de fiestas universitarias Ya Estaba esta fiesta Estaba este personaje Estaba todo el abecedario La fiesta Estaba todo el abecedario Ya Ok La última pelea Yo fui y dije Yo mandé a la punta del cerro Mandé a la punta del cerro Y este B Estaba en una barra Y ahí quedó La sopa de letras Y fuiste Y yo fui Fuiste Sentaste al lado Dije Deme un tequila No Dije Hola Tanto que me mirás Hola ¿Qué hacemos? Y vámonos Una velocidad Sí Digamos Así de rápido Hola ¿Cuándo es el viaje? O sea Entre eso Y eso Para todo Ah Entre eso Y eso Pasó un mes Entre eso Y eso Pasó un mes Carolina ¿Y nunca pensaste En cómo sentía A? ¿Nunca te dijo nada A? Sí ¿A te dijo ¿Qué te dijo A? Atrévete No, no, no Ok Pero cuando te atreviste Pero posterior Posterior yo me fui ¿Y nunca más te habló A? Después de muchos años Pero no Ah, ok Pero A digamos No, no No, yo me fui Claro Pero si yo ahí En ese minuto Dije ya no más ¿Ya no más? Ya, sácalo el más entonces Ahí En ese minuto Dije yo ya no más Yo una vez fui A ¡Ay, Miguel! Yo una vez fui el A ¡Miguel! Y mi polola se casó con otro Y se fue De mi vida Pero ese no Ese Buena decisión Ese A Se salvó No, tuya Y después volvimos Tuvimos hijos Ya, pero escúchame Ya, pero escúchame ¿Dónde está A ahora? Hablen si eres Mario Marcel Un presidente Polish No, eso no tiene sentido Pero ya, pero ¿qué pasó con A? Con su vida ¿Se casó de nuevo? No, que ha hecho su vida ¿Qué te importa qué pasó con A? Se casó, vivió su vida Lo importante es que pasa con C y B Porque A A ya quedó en la historia Aquí lo importante es C y B Pero te voy a decir que A A fue el causante El que la apasionaba El que le tenía el corazón agarrado Y vos B no Está bueno ya B era la salida salomónica Era la salida Era la venganza para A Pero B no era la pasión de ella Tampoco víctimas Ni tanto A La víctima es C aquí No, no, no La víctima es C La víctima es C No hay víctima Pero B sabía de esto Y sabía y me dice ya Vámonos Porque yo tengo una beca Él pensaba que te vas a enamorar con el tiempo Yo tengo una beca Nos vamos Tú te quieres ir del país Quieres ir a estudiar al otro lado Es una buena opción Yo le dije Pero sabes de todo esto Sí, pero va a lo mismo Sí, pero sabía Sabía de los sentimientos Pero la relación igual estaba disuelta No, no, podría yo Carolina ser B Mire, yo le voy a contar mi historia Yo creo que esto Todo se basa acá Carolina Este De la becedaria Carolina Carolina ¿Cierto? Carolina Yo no entiendo por qué llegamos a esto Estaba con A, ¿no? Con A, ¿verdad? No me está gustando Pero a su vez también B estaba aquí ¿Cierto? No, espérate Si no estaba A A y C o C y A no estaban Ok No estaban C y A y A, ¿no? ¿Eso qué significa? Cámara encuadrada Porque A y C patió muchas A Patió muchas veces A C, C patió muchas veces A Y en ese minuto Y en ese minuto no hay nada Carolina Y al pasar de los años ¿Qué sientes si ves A A? Eso significa Esto es igual a 12 No pudo responder Eso sí que ¿Tú qué haces? Porque esta C y ella es otra persona La raíz cuadrada Es igual a ¿Qué es eso? A uno Lo más importante siempre es uno Lo más importante siempre es uno Siempre es uno Claro, claro Ahí, mira Giancarlo A mí me gustó tu explicación Porque quedó clarísimo Que pasa en el corazón de Carolina Carolina Y ahora Lo más importante es una Y ahora sí ves a A Nada ¿Qué sientes? Nada Una historia nomás Fue una historia Muy serio ¿Sais? Muy serio Es demasiada la historia Pésame la chica Es muy grande la historia Para explicarla Con una pizarra tan pequeña Y vos No, porque Ya Entonces ya Como corresponde Pero pon la derecha Para llegar hasta M Oye, hay que aclarar algo Todo esto es ficción Claro Claro Ahí, ahí, ahí Ya Ya Todo esto es ficción Vamos Feliz Juan Oiga Yo Si usted quiere La ayudo Le presto ropa Le presto ropa Frente a la gente Y cuento la mía Que es la misma suya Cuéntela Solo que yo era A Mira Pero A También se portaba tan mal Yo era A Y se portaba tan mal Creo que sí En un momento Es que sí Porque uno se cansa de eso Porque es cierto Yo le voy a creer Y uno llega un minuto En que dice Ya, no Ya Entonces Acá está Carolina Martínez Que estaba al lado Del hombre A Exacto ¿Verdad? Pero a la vez Esto era así Era tormentoso Pero era tormentoso Apasionado Era tormentoso ¿Por qué? Era tormentoso Porque eso se quebraba Se rompía Se volvía No era nada No era una relación Pero usted ¿Usted estaba enamorada? Sí Ya Carolina entonces Es esta C ¿Verdad? Entonces Usted estaba Ah, la más bonita Pero sí La Carolina es bonita Y estaba Con A Para que la gente Vaya entendiendo En sus casas De los amores De Carolina Martínez ¿Está entendiendo Ustedes y yo? ¿Está entendiendo Ustedes y yo? ¿No entienden A? Y esta era Una pareja Era una pareja Que se amaba Pero era tormentosa La cosa ¿Verdad? De repente Carolina se da cuenta Que también Detrás de ella Estaba B Y D Y E Y F Pero que yo no pescaba A nadie Carito Bolsín No se meta usted Y vos Entonces De repente Carolina Termina con A Carolina Estamos hablando De una historia Verídica Atención la gente De Netflix Para las bioseries Aclaro A termina con C A El hombre A Termina con Carolina Que ella es C Pero se da cuenta Que B Está enamorado De ella también Y Carolina Decide Darse una oportunidad Aprovechar El momento De soltería O tal vez Por un momento De De explosividad ¿De qué se dice? De explosividad Está traduciendo ¿Ah? Mensaje Son las señas Perfecto Entonces Nosotros estamos Explicando En este momento Entonces Carolina Que es la historia De Carito Con A Y B Sí Y Carolina Se casa Con B Despechada Y ojo con algo Voy a Y por el iglesia Y por el civil Y por todas Las cuestiones Y de hecho Hay unas historias Tan divertidas La princesa Margarita Es nada Hay unas historias Tan divertidas Porque mi madrina Fue una amiga Muy amiga Hasta el día Ni mejor era mi Y nadie te dijo Y no lo conocía No lo conocía Y le pregunté ¿Cuánto tiempo Te demoraste Entre darle El sí Y el matrimonio? Es que fue súper No te quiero ni decir Lo que tengo preparado Es un juego divertido Y se llama congelado Claro 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 Oye después Puedes sumir esta parte Al YouTube Cuando diga esa palabra Tú te tienes que parar Bueno Ya Poster Ve la historia Ya Poster Una becedad Una sopa de letras Y Carolina Marina se casó con B Por despecho con A Y se fue a vivir a Madrid Y vos Ah se fue a A Yo pensé que se había ido a E-E-U-U Pensé que se había ido para allá No No Ese fue cuando dejó a B No Es otra historia Es otra historia Es la historia de colegio Cuando me fue a E-U-U-U-U Bien Oye Yo creo que merece un aplauso esta aplicación De verdad Muy bien Muy bien Muy bien Todo es ficción No crea nada de eso Corra una pizarra Por supuesto Es solo ficción Saque esa historia Ok Vamos a ver un mensajito que tenemos aquí ya Muy bien Ay Miguel Como no cogería con Giancaldo Si eres tan guapo Y hoy sin las mangas Remangadas Más guapo aún Carrito Siempre tan lindo Que lindo Que genial Como no cogería Mira el número Para que te saquí el clavo Si te enojaco nada de nuevo Oye Gracias Gracias por lo de Gracias por el mensajito Muy amable Que linda Mira el número Déjalo Gracias Ya Vamos a comerciales, mejor una pausa muy breve y ya volvemos Oye, no entendí lo de la letra A